Están llegando muchísimos mensajes, en instantes nada más voy a compartir alguno. Pero me gustaría la intervención de tribuna en el tema de hoy, que además usuarios muchos del sistema de transporte. A ver, hoy no quiero hablar nadie, se están pasando todos el micrófono. ¿Qué pasó? Martín. En realidad, primero que con respecto al paro de hoy, he visto algunas cooperativas en la calle. También la sorpresa de cuando salí a encontrarme con que no había la misma frecuencia de siempre. La pregunta es, ¿la resolución del paro se toma en un horario en el que a veces complica a los trabajadores? ¿Eso se tiene en cuenta cuando se hace? Es decir, ¿tomar la resolución en un horario en el cual por lo menos nos podemos enterar para tomar las precauciones para poder salir sabiendo lo que nos vamos a encontrar el otro día? Sí, se toma en cuenta. Sin ninguna duda. Ayer, por ejemplo, hicimos los máximos esfuerzos. Nos fuimos del Ministerio de Trabajo alrededor de las 8 de la noche intentando en todo momento lograr la solución que permitiera al menos un día más de plazo para poder seguir negociando. Buscando todas las opciones posibles que se nos ocurrieron a todos los que estamos allí. Y salimos de ahí inmediatamente a hacer una asamblea con los trabajadores de RENCOP para anunciarles lo que nos estaba pasando. Y en ese momento, ante la imposibilidad de cambiar esa situación realmente dramática, resolvimos el paro sobre las 10 de la noche. Tratamos de avisarle a todo el mundo. Fue difícil hasta planteárselo a nuestros propios compañeros. Hoy en la madrugada, muchos de nuestros compañeros llegaban a trabajar a las 3 o 4 de la mañana sin saber que había paro. Se daban vuelta y se iban. Marrero, y a todos aquí presentes, saben que me acaban de decir de producción que está en línea, que llamó porque estaba mirando el programa y quería decir algo. Payar es un exfiscal de RENCOP que apunta las baterías a la gestión. Vamos a ver qué es exactamente lo que tiene para decirme. ¿Me escucha bien? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué quiere agregar? Primero quiero reconocer la gestión que está haciendo Marrero. Yo soy compañero de Marrero, yo trabajo en COE también. Trabajé casi 8 o 9 años en RENCOP y conozco algo de temas, más conozco más de RENCOP que de COE. Acá hay algo que no se está hablando, queridísima amiga. Acá hay un problema muy serio, muy serio de gestión arrastrado por muchos años. Acá hay culpables, acá hay culpables de una mala gestión advertida por años, por al menos cuatro años, por una comisión fiscal que les advirtió en cada asamblea, ustedes saben que el cooperativismo se maneja, el soberano en la cooperativa es la asamblea de socios, de la necesidad de una reestructura y que las cosas venían muy mal, muy mal. ¿Quién se oponía a ese planteo de reestructura? Ah, había directivos que se oponían a la reestructura. Había directivos que se oponían a la reestructura. Yo, este... Pasaron realmente cosas muy fieras, muy embromadas dentro de la empresa, que se trató de tapar muchas veces, por mayoría, con los consejos directivos. Y quiero salvar a dos o tres directivos que lucharon denodadamente para esa reestructura. Rencop es una empresa, una empresa como una fábrica de zapatos también, solamente que es una cooperativa. Y eso significa, Marrero lo sabe muy bien, una institución, una institución, la verdad, compañero, una cooperativa es una institución porque busca nada más que salvar sus gastos y que sus obreros... Nada más que suplir las necesidades laborales y suplir los sueldos y las obligaciones con los socios. Somos trabajadores. Y si ustedes me dirán, pero son guardas y choferes los que están en el consejo directivo. Sí, pero hay abogados. Había abogados y contadores que nos advertieron también y que la Comisión Fiscal, junto con esos abogados y contadores, advirtieron de esa situación por largo de años. ¿Una reestructura de qué tipo era la que planteaban? A darle la boca a esos fiscales que le advirtieron, informaron a la masa social sobre la necesidad de una reestructura en Rencop. Bien. ¿Qué tipo de reestructura se planteaba? Fundamentalmente... ¿Dejar de ser cooperativa? No, no, no. Yo soy un gran defensor del cooperativismo. Hay cooperativas en Uruguay que funcionan perfectamente bien. Mismo yo trabajo en una cooperativa que hay otro ambiente laboral. No hay un ambiente laboral de guerra. Porque en Rencop se vivía un ambiente laboral de guerra. Sobre todo con aquellos compañeros que no pensaban como pensaban la mayoría en el consejo directivo. las listas minoritarias. Incluso compañeros sindicalistas. Perdón, sí. Lo que usted está planteando, lo que no queda claro es sobre quién está dejando caer la responsabilidad. Ah, no. Acá hay una responsabilidad de años sobre la capacidad ya sea por omisión o por desconocimiento. pero la oportunidad la tuvieron de reestructurar sectores claves en una empresa de transporte. El pulmón de una empresa de transporte es el taller. Y el taller de Rencop. Y esto no sé qué me va a costar a mí. Porque yo estoy... Pero el taller de Rencop por años se manejó en forma a los ponchazos y con un gasto millonario que no se veía reflejado en la situación de cada unidad. Oportunidades de fusionarnos. Hemos tenido a lo largo de muchos años y la Comisión Fiscal de Rencop a la cual yo integré la advirtió la necesidad de fusionarnos. Mala gestión pero no ilícitos. O también usted... Yo no me atrevería a hacer públicamente un... por públicamente ese tipo de manifestación. Pero sobre todas las cosas porque... para no echar más leña al fuego. Pero acá hay algo que se tiene que saber. Que se apunten las baterías. A quienes fueron responsables de la gestión. Acá hay una gestión que no... que no tuvo acorde a la altura de las necesidades de la empresa y de los acontecimientos. Yo... Y otra cosa quiero decir. Sí. La mayoría de los... La inmensa mayoría de los compañeros de Rencop hemos dejado jornales... Hemos trabajado gratis por años. Hemos dejado jornales todos los meses en Rencop. La inmensa mayoría de los compañeros de Rencop es gente que ha dejado todo. Todo para que saliera adelante. Y si la empresa salió adelante y pudo subsistir hasta ahora fue por la inmensa voluntad de la gente de Rencop. De la mayoría a la que usted hace referencia. Y otra cosita más quiero decir. Rencop tiene 3,9 socios por coche. El menor peso. El menor peso frente a la productividad de una unidad incluso comparado con Ucot la otra cooperativa y con Coet. es decir nosotros teníamos 3,9 es decir que no va a ser un peso. ¿Qué quiero decir compañeros? ¿Qué quiero decir a los compañeros sindicalistas? Los compañeros del gremio de Scott que es defendible que nadie se quede sin trabajo. No se pueden quedar sin trabajo los compañeros de Rencop porque no son pesos. No son pesos. Porque el resto de las cooperativas tenemos un peso superior enmarcado en la productividad de cada unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se entendió Payares. No se olviden de los guardas que los tienen sacados. Nada más. Gracias por esta comunicación. A ver Marrero repasemos los puntos. Un saludo para Fernando recordado perfectamente. No nos vamos a meter en los problemas de la gestión interna de Rencop. Evidentemente entre 600 trabajadores hay opiniones muy diversas en cuanto a quiénes y de qué forma deben dirigir la cooperativa. Un comentario en general es que sí está claro que las cooperativas deben tener reglas muy claras de gestión y que no se puede en ningún caso gastar más de lo que entra. Pero dejar de lado el tema de gestión tal vez no sea lo más justo sobre todo pensando en que hoy la crítica es que el Brow corta el crédito. Entonces bueno no se puede dejar fuera del análisis. Nos parece que la causa del corte del crédito no es el problema de gestión histórico que puede haber tenido Rencop. Es una decisión política que se toma a escasísimo tiempo de que Rencop pase a una etapa diferente que va a generar por ejemplo que Rencop por sí sola no exista más. ¿A quién beneficia una decisión política como usted plantea de esta naturaleza? A nadie. A los trabajadores de Rencop menos que a nadie a los usuarios de Rencop tampoco no sabemos a quién. Lo que sí está claro que ocasiona un corte muy importante en un proceso que se estaba dando. Perdón, pero la gestión aparentemente tampoco beneficiaba a los trabajadores según lo que dice el exfiscal. Bien, volvemos a lo mismo. Entre 600 trabajadores hay muy diferentes opiniones. En los últimos 15 años de Rencop deben haber participado en la dirección de la empresa 70, 80 compañeros. Ha sido muy cambiante, ha habido lineamientos muy diversos de cómo dirigir la empresa. Lo real es que en ningún momento ninguno de los consejos efectivos logró estabilizar la economía de la empresa lo suficiente como para encaminarla definitivamente. Bien. Hacemos a la vuelta, pero tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos. Ya venimos. ¡Gracias!